Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Destino Perú, descubriendo y conociendo lo tuyo. El día de hoy presentamos al distrito de Pampacolca, conocida como la cuna de la libertad de América. Recorreremos un circuito turístico que comprende la villa hermosa de Pampacolca, la enigmática ciudad vieja de Maucayacta, las aguas termales llamadas aguas calientes, cuya temperatura alcanza los 46 grados centígrados, el imponente nevado Coropuna, coronado por sus cinco picachos, la laguna de Payarcocha. Veremos un maravilloso paisaje andino con valiosos recursos de flora y fauna, acompañados de un esplendoroso sol serrano. Además conoceremos sus costumbres, platos típicos, sus calles empedradas, sus casas coloniales, su producción agropecuaria y su fervor religioso. Llegamos a esta villa de Pampacolca, distrito de Pampacolca, tierra del ilustre Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Además, llegamos a un lugar donde tiene unos encantos espectaculares. Vimos lugares que yo sé que poco a poco harán que este distrito crezca más y más. Y nosotros prometemos en esta hora de programa mostrarles esto y por supuesto temas más importantes que les va a encantar. Amigos de todo el país, amigos que nos ven a través de internet, en www.destinoperu.net y también lo pueden hacer en YouTube. A propósito, allí podrán ver pronto el especial completo de Pampacolca, este distrito, esta villa encantadora. Bueno, soy Miguel Milla y sin más palabras, solo me resta decirles relájense, pónganse cómodos y disfruten a continuación en Destino Perú conociendo y descubriendo lo tuyo. Pampacolca, la villa que realmente todos tienen que conocer. Para llegar al distrito de Pampacolca, todo el equipo de producción de Destino Perú viajó desde Lima hasta Arequipa. Desde la Ciudad Blanca, casi de inmediato, abordamos un bus que nos llevó a la provincia de Castilla rumbo a nuestro destino final. Pampacolca. Este trayecto duró aproximadamente 8 horas. Llegamos por fin a este rico distrito, poseedor de una natural belleza, raza, lengua, tradición y costumbres. Pampacolca se encuentra al noroeste de la ciudad de Arequipa y está ubicado a una altura de 2.950 metros sobre el nivel del mar y se llega a él a través de 245 kilómetros de carretera, de los cuales 190 kilómetros son de pista asfáltica en su trayecto se pasa por el Valle de Majes, Tipán y Yato. Cabe recordar que esta carretera fue ejecutada solo con la ayuda invalorable del pueblo y su alcalde. A través de esta ruta pudimos llegar al distrito de Pampacolca y conocer de dónde proviene tal nombre. Etimológicamente Pampacolca deriva de Pampacocha, que significa laguna. Esta parece ser la más acertada, ya que la actual Pampacolca era una laguna que luego se secó y fue poblada por los fundadores que eran españoles. Anteriormente, en la época pre-inca, la población Pampacolquina estaba ubicada a 12 kilómetros en un lugar llamado Maucayacta, pueblo viejo, que actualmente es un centro arqueológico de gran importancia. El distrito de Pampacolca es uno de los 14 de la provincia de Castilla, perteneciente a la región Arequipa, Perú. Tiene 11 anexos, Obras Pampa, San Antonio, Puca, Huancor, Quiscata, Piscopampa, Ruruca, Escaura Grande, Escaura Chica, Yato y Ciguarpo, además de dos comunidades campesinas, Tuayqui y Río Blanco. La villa hermosa de Pampacolca está situada a los pies del nevado Coropuna y cuenta con alrededor de más de 8.000 habitantes. Pampacolca es una población de sierra, de formación típicamente colonial. El trazo de la ciudad es similar a la de Arequipa. Consta de 14 calles transversales y 9 longitudinales, formando una cruz. Y cuenta además con cuatro iglesias, la matriz Virgen del Carmen, Altagracia y la iglesia del Perpetuo Socorro, cuya arquitectura es de estilo barroco colonial mestizo. Este distrito tiene aproximadamente 443 años de fundación, puesto que no se sabe la fecha exacta. Empezando nuestro circuito turístico, viajamos junto con el alcalde, el profesor Vicente Cárcamo Guamaní, a casi 45 minutos de distancia del distrito de Pampacolca. Desde esta ruta ascendente, podíamos ver un hermoso paisaje con casas rústicas acompañadas de un mágico valle verde. Mientras viajábamos, cada vez más sentíamos que nos faltaba el oxígeno. Y es que estábamos ascendiendo, reconociendo a su vez la nueva ruta que el actual alcalde está desarrollando para interconectar Pampacolca con el cañón de Cotahuasi. Ya casi a los 5.000 metros de altura, esta carretera que pronto será firmada en su totalidad, nos unió con la actual, que une a Arequipa con Cotahuasi. Descendimos de la camioneta en la que nos transportábamos, y el alcalde nos guió a conocer la famosa laguna de Payarcocha. Caminamos durante algunos minutos y de pronto allí estaba, ubicada a las faldas del imponente nevado Coropuna. El paisaje natural era realmente maravilloso, donde el sol serrano al alumbrar convierte la laguna en un espejo del Coropuna. Tenía realmente una vista increíble, pero no debíamos olvidar que estábamos a una gran altura. Así que teníamos que descansar adecuadamente, aspirar mucho para tomar la mayor cantidad de oxígeno, para evitar así el soroche, y a su vez abrigarnos bien por el frío seco de la sierra. Para nuestra sorpresa nos encontramos con dos turistas extranjeros, que estaban acampando en la laguna de Payarcocha, con el objetivo de escalar el gran nevado Coropuna. Ellos nos contaron sus planes y expectativas. Estamos climbers de la República Tres. Y en el mes mes noches vamos a ir al próximo lato, sobre los 5.150 metros. Venimos aquí un o dos minutos. Y nos queríamos ir al siguiente cháver. ¿Cram-puns? Cram-puns. De regreso a Pampacolca visitamos las aguas termales llamadas también aguas calientes cuya temperatura alcanza los 46 grados centígrados contiene sales de azufre y fierro y son muy recomendadas para curar enfermedades cutáneas y reumatismo en la actualidad cuenta con un pequeño pozo termal donde algunos turistas asisten a darse un buen chapuzón estos son algunos de los atractivos que Pampacolca puede ofrecer al turismo hay muchos más eso lo veremos más adelante aquí en Destino Perú les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.destinoperu.net o escribirnos a nuestro correo electrónico destinoperu.net háganos llegar sus sugerencias y opiniones como siempre leeremos todos sus mails www.destinoperu.net www.destinoperu.net www.estinoperu.net